... Todos los extranjeros que nos porten un documento vigente para su permanencia. ¿Desde cuándo comienzan estos operativos, ya mayor? Bueno, aquí en la ciudad de La Vega comenzaron hoy y continuarán hasta que ya esté todo controlado en su totalidad. ¿Cuántas personas han apresado ya? Bueno, no tengo los datos porque andan varios equipos operando en toda la ciudad. Mayor, ¿cómo verifican que un haitiano está legal? En el centro de cómputo, en Pontón, con el encargado regional de migración, el señor Carlos. Y entonces allá proceden a la depuración. Y si están vigentes esos documentos, muchos de ellos dicen que se les perdió y que no tienen el actualizado. Entonces de allá se departan. ¿Se están realizando en los sectores también, en los barrios? ¿Estos operativos van a ser diarios o serán diarios hasta que esto esté controlado? ¿Estos operativos van a ser diarios o serán diario o serán diarios? Gracias por ver el video.